¿Qué es la revista de arquitectura? Esto muestra un juego de imágenes que yo siempre uso para explicar cómo cambia la mirada en esta época. ¿Este edificio a ustedes qué les parece? ¿A qué época les parece que corresponde? Es italianizante, francesa, arquitectura francesada. Arquitectura ecléctica, mezcla, afrancesada, parece un palazzo italiano, pero también tiene el remate a la mansarda francés, una mezcla. Era una tienda departamental muy importante, hasta en mi infancia la llegué a conocer, la Casa Tau. Es una tienda departamental para vender productos. ¿Es eficiente exhibir productos comerciales en un edificio de estas características o no? ¿Por qué no? Y porque tienen poco espacio para recorrer libremente y poca iluminación. Bueno, para los que nos ven en video estamos haciendo preguntas a gente calificada porque son estudiantes avanzados de curaduría. Entonces, para exhibir tanto arte como productos para las clases medias, un edificio ecléctico, es como que la arquitectura devora el producto. ¿No es cierto? Podríamos decir, ¿no? Hay demasiada decoración. Entonces, en esta misma época se plantean esos interrogantes en la arquitectura comercial al servicio de las clases medias. Fíjense cómo se remodeló Casa Tau. No se demolió el edificio, sino que se lo remodeló de acuerdo a la estética Art Deco. Entonces, tenemos el mismo edificio remodelado, ¿no? Con mayor, seguramente se tiraron abajo paredes intermedias, mayor espacio, mayor iluminación. Es lo que plantea el Art Deco. Simplificación de elementos decorativos. No desaparecen las mansardas, pero se geometrizan. ¿No es cierto? Que es un momento de transición hacia la muerte total de la decoración que va a ser el racionalismo. Pero acá tenemos un coronamiento geometrizado. Muchos recuerdan las crestas de los templos mayas o aztecas, que se funden también con el Art Deco en gran medida. Entonces, de algún modo, esta es la nueva Casa Tau. Esta es la antigua. Ahora ya se demolió el edificio en su totalidad. Debe haber una fea torre racionalista, pero digamos que es el gran cambio. Que ustedes lo van a ver en las confiterías, en escenografías del espacio, del tiempo libre de las clases medias. Lo van a ver también. Clubes. Club Atlético San Lorenzo, me voy acordando ahora. Art Deco. También es una arquitectura del tiempo libre. ¿No? Estaba pensando... Hollywood también tiene su etapa Art Deco. Hasta hay una Cleopatra Art Deco, una versión fílmica de Cleopatra de acuerdo a las estéticas del Art Deco. Los espléndidos palacios de Beverly Hills van a dejar de ser neocoloniales y van a pasar a ser Art Deco. ¿No es cierto? En fin. Fíjense esta casa de clase media. El Art Deco en los barrios. Fue muy importante en nuestro caso. El arquitecto Jorge Ramos, que fue un notable profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, tiene un fascículo de Suma, de la revista Suma, dedicado al Art Deco, que lo van a encontrar en bibliotecas. Jorge Ramos, después quien más investigó el Art Deco, Rafael Iglesia, felito de la Facultad de Arquitectura, que le dirige hace muchos años la maestría en Historia de la Arquitectura, el Art Deco tiene mucha investigación. Bueno, les quería señalar el Art Deco en los barrios, como dice Jorge Ramos. Las clases medias, que no podían permitirse vivir en una casa francesada, porque es más caro decorar al estilo ecléctico, van a recibir con agrado estas formas más esquemáticas y más baratas de decorar. ¿No es cierto? Yo recuerdo una tía que vivía en la avenida Gagona, en un departamento Art Deco, que era vivido como una cosa medio glamorosa para las clases medias bajas o medias en ascenso, el Art Deco. Y en las localidades del interior, vos hablabas de Mendoza, pero muchas localidades de la Pampa Húmeda, el escribano, el médico del pueblo, va a tener su casa Art Deco. Y si hablamos de Buenos Aires, que antes dijimos que el patrimonio modernista se extiende de la avenida Callao para afuera, el Art Deco se va a extender más lejos todavía, porque ahora ya estamos en la década de 20 y 30, de la avenida Pueyrredón o Jujuy para afuera vas a encontrar ejemplos de Art Deco. En Caballito, en Flores, en Villaluro, en Palermo, por supuesto. Muy bien, vos hablás, ustedes van a encontrar en Canin y Juncal la casa del escritor Arturo Cadevila. Yo la quiero mucho porque martes y jueves voy ahí a practicar yoga con un gran maestro mío que utiliza la casa de Arturo Cadevila, Art Deco, véanla, nosotros fuimos con alumnos de aquí, Art Deco diseñada por Jaime Roca, un gran arquitecto de la provincia de Córdoba, de estilo Art Deco. Ojalá haya traído fotos, pero fíjense la decoración, los mármoles con formas geométricas. Mirá que bien, te acordaste de esa casa, yo pensé que pasaba desapercibida, pero no. Bueno, fíjense la carpintería, con estos remates que siguen las formas piramidales propias de los templos mayas de América o del Sigurad Mesopotámico, pero ¿por qué decir Sigurad Style? Podríamos decir Azteca Style, o estilo Azteca. Como de hecho, por ejemplo, hay un museo en La Paz, Bolivia, de arqueología, que es todo neo-teotihuacano. Hay otro estilo neo-teotihuacano, y neo-azteca. Ángel Guido proyectó un palacio neo-azteca. Bueno, que decimos que en el Artecon Arquitectura también se da a través de la obra de José Fioravanti, para algunos. ¿No? Criterio que puede ser discutido. Salomone, ¿no? Están recuperados en los últimos años. Salomone, en la provincia de Buenos Aires, con 70 proyectos municipales que se llevaron adelante. En la etapa del gobernador Manuel Fresco. ¿No? Hoy recuperado. Muchos años olvidado porque quedó bajo el mote de la década infame. Entonces, estaba prohibido o mal visto estudiar toda manifestación artística entre 1930 y 1945. Entonces, el estudiante se dedicaba a estudiar todo peronismo o academicismo. Pero todo lo del medio quedó sin estudiar. Por eso, ahí estamos nosotros difundiéndolo y estudiándolo. Bueno, mucho más hay para decir del Ardeco. Lo que, como decimos siempre, no hay tiempo. Pero acuérdense, la casa del escribano del barrio, o si sos del interior, los pueblos del interior. Pensemos, yo estoy pensando ahora en Rauch, la municipalidad de Rauch. Pero casas particulares, donde ya, por primera vez, las casas particulares se diseñaban con un pequeño garaje para el automóvil. Bueno, en estas casas ya está previsto el garaje para el automóvil. Las casas muy antiguas pueden ser lujosas, pero tener problemas que no tiene parking, no tiene estacionamiento particular. Bueno, en fin, el Ardeco es fascinante para ser estudiado, para ser valorado. En el nuestro, porque el francés y el norteamericano tienen cuantiosos ríos de tinta en bibliografía e investigación. Pero lo nuestro, que también está investigado por estudiosos como Jorge Ramos, Rafael Iglesias, tenemos mucho para analizar y para estudiar.